Y yo me siento todo un honor para mí tener aquí en cabina, sobre todo también, cabe aclarar que yo hablé con Aileen, directora de La Hormiga Títeres, que está aquí conmigo Aileen, buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hablamos con ellas cuando estaban en este viaje por Italia, hace algunos días atrás, hace poquito que volvieron, y yo en la entrevista le dije a Aileen, ojalá me traiga algo. Me trajo un pinochito chiquito, bien lindo, muchas gracias a Aileen y a La Hormiga, que ahora La Hormiga Títeres es internacional y premiada fuera de nuestro estado. Así es, estamos bien contentas de poder presentarles y regresar a casa con este honorable reconocimiento, que no solamente es para nosotras, sino también para Hermosillo, para Sonora y la visibilidad de sus artistas. Entonces estamos muy, muy contentas de poder llegar a casa con este reconocimiento. Claro que sí, primeramente Aileen, para quienes no están muy enterados de estos premios y de esta gira que tuvieron por Italia, platicanos un poquito de la experiencia que vivieron por allá. Claro que sí, mira, pues nosotros estuvimos en este festival que se llama Europopet, que es un festival que se hace al norte de Italia, estuvimos por allá unos 17, 20 días estuvimos por allá, presentando la obra Volar Volar, que es una de las obras que normalmente presentamos en el extranjero, porque tiene muchas facilidades que no tiene mucho diálogo. Y estuvimos por allá en el norte, estos 20 días, y pues muy contentas de todo lo que hicimos por allá y regresar a aquí a casa. Platicanos, para quienes no hayan disfrutado de esta obra, nosotros ya la vimos aquí, de hecho, afuera de nuestra radio, en un aniversario, y en otros foros que han estado con Volar Volar, pero para quienes no han tenido la emoción de vivir esta experiencia, ¿de qué se trata? Volar Volar es una historia que, fíjate, que nació en pandemia, cuando estuvimos en encierro, fue una de las primeras obras que hicimos nosotras en títeres de papel, y lo hicimos primero con una obra muy, muy corta, como de cinco o seis minutos, después, cuando se abrió la oportunidad de volver a presentarnos en festivales, en grandes audiencias, quisimos hacer esta obra un poquito más, ya más de formato teatral, no que no lo fuera anteriormente, pero además en formato audiovisual, y salió esta obra que se llama Volar Volar, que habla sobre la observación, habla sobre cómo una niña quiere atrapar a una estrella y todos los intentos para poder atraparla. Hablamos también sobre cómo la observación ha llevado a mentes brillantes a descubrir tantas cosas tan maravillosas en nuestro mundo, y cómo esas cosas tan maravillosas que descubren o inventan, pues ayudan a la mejora y a la evolución de la humanidad. Entonces, hablamos sobre esa parte tan pequeña que es la observación, y cómo esa tan, 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 tan pequeño, puede cambiar muchas cosas. Claro. Durante la Europopet, ¿qué visitaron, qué sitios visitaron y cuántas funciones dieron? Dimos alrededor de unas seis, siete funciones. Estuvimos por pueblos de la montaña, estuvimos por Turín, por Milán, por Valcesia, por Borgotochino, estuvimos por Escopa, y algunas otras localidades alrededor, pero mencionar que no estuvimos como en la parte turística de Italia, estuvimos en la parte ya más norte, ya con casi fronteras, pero muy bonito porque es mucho más fresco, más frío, la montaña pues obviamente es verde, hay ríos, hay otros paisajes que es muy diferente acá al desierto, que ver tanta agua, tanto verde, tanta vegetación muy diferente a la nuestra, que también pues son de esas cosas que cuando te toca viajar, te toca viajar y ver con tu trabajo, estos paisajes pues también te llenan y aportan a tu creación también artística. ¿Cómo es recibir estos dos premios? Porque fueron dos, uno por Volar Volar y el otro se lo otorgaron a Sarina, que también parte integral de La Hormiga Títeres. Pues muy, muy contentos, no nos esperábamos, ¿no? Sabíamos cuando llegamos al festival, nos enteramos que había estas votaciones, que el público hacía su votación por los espectáculos, normalmente el público va a todos los espectáculos, tienen como esta tradición de ir y observar lo que la propuesta de Europopet les trae. Cabe destacar que Europopet tiene ya 17 años en el norte de Italia, entonces tienen la oportunidad de ver muchos tipos de títeres de diferentes partes del mundo. Entonces nosotros nos enteramos cuando estamos allá que van enterando papelitos, que el público va poniendo su calificación entre varios parámetros de lo que les gustó, lo que entendieron, todo esto. Y nos organizaron y decían, bueno, si ahí tiene que haber un ganador de Europopet en cada año, entonces el ganador pues regresa el siguiente año a recibir su premio. Y nosotros pues hicimos el mejor trabajo posible, como siempre, como todas las presentaciones que hacemos, tanto pues en el extranjero como aquí en Hermosillo, en cualquier escuela, hacemos el mejor trabajo posible. Y regresamos a casa, todavía no terminaba Europopet cuando nosotras regresamos, y al cabo de los días que estamos acá nos dan la noticia de que somos las ganadoras de esta mención, de este honorable premio. Y además que Sarina gana esta mención especial, este premio especial por animación, que es algo que nosotros siempre hemos platicado, que para nosotros es muy importante la animación de los títeres, la forma tan orgánica de que se vean los títeres, muy distinto a manipular que animar, que decimos muchos títeres, tenemos esa como esa discusión, ¿no? Para nosotros nos gusta animar que se vea orgánico el títer, entonces que nos den este reconocimiento habla sobre también ese sello que buscamos en la hormiga títeres, que es que se vea que un títer se anima, que tiene alma. Que es orgánico, ¿no? Entonces para nosotros pues es como algo como tarea cumplida, ¿no? De alguna manera, y pues no nos esperábamos, no nos esperábamos regresar. Había montajes también ahí de Italia, otros compañeros italianos, parisinos, había otros de otras localidades también alrededor, pero no pensamos que nos íbamos a regresar a Hermosillo con este premio. No, muy bien merecido. Y creo que todos los sonorenses que disfrutamos de las funciones de la hormiga títeres podemos confirmar que se lo merecen. No, sí, estamos muy contentas y sobre todo porque, como te comentaba, creo que fuera del aire que esto ayuda mucho a la visibilidad de los artistas, que se vea que aquí en Hermosillo, aquí en Sonora se hace muy buen teatro y que se voltea a ver al teatro como un vehículo de paz, un vehículo para también, no solo para entretenimiento, sino también como un vehículo de paz, pero también que se haga ese esfuerzo por también inyectar en arte y cultura, en infraestructura, por supuesto, en muchos campos donde se puede inyectar económicamente, pero también arte y cultura vale la pena, ¿no? Así como en medio de este auge de olimpiadas, pues también nosotros nos trajimos unas medallas también a Sonora, ¿no? Y también hay que tomarlo en cuenta. Claro, porque el arte, tanto como el deporte, deben ser reconocidos. Deben ser reconocidos. Entonces, que esto sirva también para que nuestras autoridades y todas aquellas personas que son ávidas o que les guste el arte y la cultura, que todos podemos tener acceso al arte y la cultura, que también se animen a apoyar el teatro y sobre todo que se inyecte económicamente a más proyectos. Así es. Ailín, ¿qué sigue para La Hormiga? Ya es después de ir por Italia. ¿Tenían también temas pendientes por acá? Sí, siempre tenemos temas pendientes. Sonora, Hermosillo, pues como muchas veces lo hemos platicado contigo, es nuestra casa, aquí vivimos y tenemos un compromiso con nuestra comunidad. Ahorita estamos en medio de un montaje escénico. Vamos a estrenar a finales de agosto, Ave Avelina, que es un montaje sobre la memoria, sobre los abuelos que vamos a presentar. Estrenamos, siempre que estrenamos, estrenamos aquí en Hermosillo. Entonces, estarán ya a la venta los, pues ya a la venta los boletos y el lugar donde vamos a estar a principios de agosto. Estamos sobre eso, tenemos algunos talleres, estamos preparando lo que sigue en cuanto a la segunda parte del año, que son giras, la temporada escolar, la parte editorial que tenemos nuestros libros que vamos a presentar. Entonces, tenemos varios proyectos que hacemos durante todo el año que logramos hacer para la comunidad y sobre todo no solamente, claro, Hermosillo y Sonora, que son la parte primordial para nosotros, porque aquí es donde nos gusta incidir, porque aquí vivimos, pero también para México y para el mundo, ¿no? También con esta parte del alcance de las redes sociales, que nos ayuda mucho, pues a llegarnos solamente a los más cercanos y también a los que no están aquí en nuestro estado. Claro que sí, Aileen. ¿Dónde podemos encontrarlos? Para que quienes quieran escuchar y saber más de La Hormiga Títeres, ¿dónde están en redes? En redes sociales nos buscan como Lormiga Títeres, L-O-R, Lormiga Títeres. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Pronto vamos a estar con el blog del viaje de Italia también para que nos sigan y se rían de las cosas que nos pasan alrededor. Que también nos gusta compartir un poquito sobre lo que se vive en las giras, porque muchos piensan, pues qué padre irse de gira, pero también tiene muchas otras cosas que dentro de un viaje que también pasan y que también nos gusta compartirles. Entonces, que nos sigan en las redes sociales, TikTok, YouTube, Instagram, en todas estamos como Lormiga.títeres, L-O-R, Lormiga.títeres, arroba, arroba gmail o arroba hotmail, también si nos quieren escribir en nuestro correo electrónico, pero nos encuentran en todas ellas. Excelente, Limpos, felicitarlas de nueva cuenta por estos dos reconocimientos que los tienen muy bien merecidos y sobre todo por todo el trabajo que dedican a las infancias, tanto de Sonora y Hora de todo el mundo. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes por siempre ser aliados de estas grandes noticias, por siempre compartirlos y sobre todo porque nos acercan a nuestro público objetivo. Entonces, pues esto es un trabajo en conjunto. Entonces, muchísimas gracias.